Hoy te vengo a cantar con el viento y la arena de tu villa querida Con tu pueblo y tu gente te aclamo María Elena yo te suelo encontrar Siempre en cada mujer que defiende la vida que no teme al violento He aprendido que unidas se alcanza a todos los sueños La violencia no pudo olvidarte en el tiempo Hoy te siento tan viva, tu fuerza está en nuestra voz María Elena eres tú, heroína del pueblo Orgullo del Perú, que se canta en el cielo María Elena eres tú, nuestra madre coraje Tan presente, tan fuerte, tan eterna Yo te suelo encontrar siempre en cada mujer Que defiende la vida, que no teme al violento Que he aprendido que unidas se alcanza a todos los sueños La violencia no pudo olvidarte en el tiempo Hoy te siento tan viva, tu fuerza está en nuestra voz María Elena eres tú, heroína del pueblo Orgullo del Perú, que se canta en el cielo María Elena eres tú, nuestra madre coraje Tan presente, tan fuerte, tan eterna María Elena, María Elena Viva María Elena Moyano Viva María Elena Moyano Viva Y viva María Elena Moyano Viva